Hoy aquí con los Taxi Boy, la cocinera número uno de la televisión argentina, Chichita de Arquiaga. La cocinera número uno es, canta hoy con los Taxi Boy, espero que me hayan traído las tortas, Maru Botana. Atrajo las tortas. Pero son mías, ¿cómo las vas? Qué rico. Las piras en las... Las milujas. Qué rico, Marce. Marce hemos traído a una gran repostera, que hoy comenzó su programa. Muy bien. No podés negarme que tiene buen pan dulce, se trata de Maru Botana. ¿Levanta bien? Marce, necesito gente de producción. Marce, ya que mi programa es muy nuevo. Es verdad. Téstame a estos cuatro porque veo que son maestros en romper los huevos. Marce, Marucha. La próxima traete harina de tu casa, que en los camarines te vamos a dar masa. Estás cocinando durante todo el día y de noche tu marido llama a la roticería. Marce, Marce te he traído un tiramisú. Bueno. Lo hice en mis ratos de ocio. ¡Haz el micrófono! Vos no me engañas porque se la has comprado, al gordo carne en su negocio. ¿Qué trucha? Es para vos la torta que ya trajo en la mano. Son más ricas las tortas que hace el Shisha Murano. Yo quiero hacer un postre junto a Maru Botana. Vos poné el dulce de leche y yo pongo la bañada. ¡Muy bien! ¡Un gran aplauso para Maru! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es que no prometí lo cumplido! No, no sé. Yo te digo, mi programa es nuevo y estoy así con tu vida, pero vos solo un par de años. 11 años diciendo esto, Maru. Ya te va a pasar. Después de 11 años pasan estas cosas. Bueno, ¿cómo arrancaste hoy? ¿Bien? Sí, con todas las pilitas vuestras. ¿Sabés cocinar bien? Perdóname. A ver, ¿qué no sabés? Hoy le pedí un rogel. A ver, esto no es joda. Esto es un rogel de verdad. Un rogel re full, pero mirá. ¿Lo hiciste vos? ¿Te ayudó alguien? No, por favor. Es Maru Botana, Marcelo. Es Maru Botana. Me da perita. A ver, esto siempre hay que hacerlo. Esperá. Dedo. Repartí, Marcelo. No, Marcelo. ¿Querés italiano? Felicia. ¿Querés italiano de realidad? ¿Querés que lo cortemos? Mirá. No, 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 que me lo llevo a casa. ¡No! ¡Amarrete! ¡Amarrete! La pera, Maru. ¿Qué es esta pera? Probala. ¿Qué? No puede traer la pera flambeada porque tengo que... ¿Dónde está la enana feudal? Acá estoy, Maru. ¿Dónde estás? Acá. Ay, señorita. La tengo que flambear en público, es todo un show. Pera alborgoña. Te voy a invitar a que se la vea. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en reposo las peras, Maru? Eso es de cochino, no se deja la pera. No se deja la pera, pues. Sacale la pera, Maru. ¿Cuánto tiempo hay que dejar reposar? Correte un poquito que seguimos. La perita hay que dejarla cocinada más o menos dos horitas que reduzca. ¿Le das? Maru, ¿qué es esto que has preparado acá? Una selva negra estilo... Una selva negra que quería el equipo. Eso me gustó. A ver. ¡Selva negra! Y el tiramisú, Maru, Maru, Maru. Vas a acordar, no me pido Maru. ¡Largá la borgogna! No, no, Maru, vení. Ahí está el tiramisú. El tiramisú, sí, le faltó un poquitito de frío. Le faltó un poquitito de frío. No me van a entrar todas las cosas en la heladera. No, te quería decir algo, que el flan se me quedó en el remisero. Y el flan que te habíamos pedido... El flan que dio el remisero, dijo que estaba muy bueno y que mañana viene.